Música Tenemos que estar muy juntos, lo he mostrado así desde la cabeza de este proyecto que está con nosotros, eso nos da confianza, estamos todos unidos con el cuerpo técnico, dirigente a veces se dice en el ambiente del fútbol que esto es como termina y no como empieza ojalá que tanto en lo personal como en lo colectivo pueda terminar bien, el vestuario muy bien me han hecho sentir como uno más desde el momento que llegué si, llegamos juntos, empezamos a compartir las concentraciones, el mate y bueno, somos de allá de Sudamérica, estamos prácticamente un país hermano nos hemos hecho ahí amigos, nos juntamos afuera de lo que también es el entrenamiento y tanto con él como Galato Música Es otro tipo de entorno, lo que se vive allí no se vive en ningún lugar del mundo, salvo en Brasil Yo me inclino más por boca, porque bueno, me ha tocado jugar en esa cancha y también lo que genera ese estadio y esa camiseta Música Tuve un primer año muy bueno, donde el equipo llegó a semifinales un equipo que venía de abajo, sorprendió a todo el mundo estuve entre el once ideal de ese campeonato Fue en un momento que yo no, cuando volví a México no pude jugar las primeras cuatro fechas porque no me mandaban el pase de Grecia vuelvo, el equipo no le estaba yendo bien, vuelvo, hago un gol de cabeza empatamos, vamos, jugamos de visitante, ganamos volvemos, jugamos contra Pachuca y en los últimos cinco minutos estamos perdiendo 1 a 0, hacemos un gol y en el minuto 93, 94 último córner, hago el gol de cabeza y pasamos a ganar 2 a 1 la gente, la afición estaba de vuelta loca yo también porque mi segundo partido local, dos goles Y malagueño es por parte de mi padre mi padre es bien paisano de allá de Argentina hay muchos malagueños en Argentina en lo que es la zona de Santa Fe que es donde mi padre y bueno, se da la casualidad que justo vengo que el destino me trae acá, una ciudad donde justo son todos malagueños que bueno, que todo el mundo me pregunta cuando voy al supermercado a comprarme y dicen malagueño, oh mirá, primera vez que veo este apellido me quedo con la carne pero sí soy amplio a comer pescado y bueno, algunos lugares argentinos que he ido conociendo también me han salvado un poco lo que es la rutina del pescado me gustan así, llevar botas de varios colores la verdad que sí, que es algo, no sé por qué pero cuando encuentro alguna de amarilla, a veces blanca a veces la pinto toda de negro como era antes es como que, bueno, no sé si mi personalidad que de acuerdo al estado de ánimo por ahí me pongo un color o otro color de bota bueno, pasear cuando se puede con mi novia conocer que hay tantas ciudades que están cerquitas bueno, vamos, paseamos un poco vamos al cine, a veces estudiamos, tocamos la guitarra con ella como decía, vamos por la playa, sacamos fotos que también nos gusta a veces ayuda a hacer un poquito más ameno el viaje ahí voy leyendo algún libro en el iPad o bueno, jugando ahí al póker ha sido en su momento, me gustaba mucho lo que era redondo porque cuando yo en las inferiores jugaba lo hacía en esa posición en la de mi centro Maradona, por supuesto, un ídolo que en Argentina nunca falta para todos los que hemos estado en esa época mi padre, que siempre, él ha sido un ejemplo para mí y tratar de, bueno, de las cosas que casi son todas positivas las que tiene para mí entender, ir copiándolas